Que como artista nacional e internacional, saben que también se ha bailado la música de Shakira, siempre para mí Shakira va a ser mis artistas, mi ídolo. Quiero agradecer el apoyo de medios internacionales que me han entrevistado de Ecuador, un saludo al pueblo ecuatoriano, me han entrevistado la prensa allá, un saludo al pueblo guatemalteco, la prensa de Guatemala, Salvador, me han visto mis videos también en Perú, Bolivia, Brasil, China, Asia, hasta África, me han escribido hasta de Cuba, me han escribido hasta de Estados Unidos, de varias partes de Estados Unidos y de otros países. Quiero decir que para mí es un honor bailar la música de Shakira, y Shakira es una de mis artistas mundialmente reconocidas, un ídolo, porque es un ídolo y es una diva de la música pop, y más que canta en todos los idiomas, para mí Shakira es una artista, que no hay éxito, que canción de Shakira a mí me guste. Y para mí es un honor y voy a seguir bailando la música de Shakira, a quien no le guste o no le guste, voy a seguir bailando, el que no quiere ver mis videos, que no los mire, y yo voy a seguir bailando la música de ella. Lo reitero, un saludo a todos los hondureños. Hay gente que también solo se llega a insultar y a criticar, gente ignorante, sin escrúpulos, sin educación, gente revoltosa, y lo voy a decir, que aquí no ayudan en nadie solo para hablar clero y candelero, y estar cargándole la vida a la gente, y no ayudan y no dejan hacer. Ojalá quisieran, pero no ayudan, es el problema. Aunque no ayudaran, pero mejor que no criticaran, porque de eso se llena la boca, de estar solo cargándole la vida a la gente. Y yo le voy a ir llamado al pueblo hondureño. Si a mí me siguen insultando en este país, yo voy a dejar de ayudar a la gente y voy a tener que tomar otras acciones y voy a ayudar a otra gente que me va a agradecer más. Yo esta labor, yo siempre en Honduras voy a seguir ayudando a los niños, a los niños, mi labor es con los niños. A mí me dicen que yo soy maricón por bailar la música de Shakira, a mí me dicen que yo soy maricón por bailar la música de Shakira, y a mí me gusta Shakira y el problema mío es mi vida, a nadie le interesa. Si a mí me gusta Shakira, es problema mío. Si yo bailo la música de Shakira, es problema mío, a nadie le interesa mi vida. No me mantienen para estar mejor insultando. Pero si a mí me siguen insultando, yo voy a tomar otras acciones y ya no voy a seguir en esto. No voy a dejar dejo mis cosas por estar ayudando a la gente. Y yo lo hago, y como lo reitero, nunca me voy a arrepentir de ayudar a la gente. Lo hago porque mi labor es con los niños y proteger a los niños de la calle. Ya lo último, como Shakira hondureño, voy a seguir bailando la música de Shakira. Como artista nacional voy a seguir haciendo mi labor humanitaria, como embajador de la Buena Voluntad de Centroamérica. Soy embajador de la Buena Voluntad de Centroamérica. Este es mi carnet y lo le enseño. Y también lo reitero, de los derechos humanos quiero opinar. A todas las organizaciones de derechos humanos que hay en Honduras, organizaciones o no sean organizaciones o alponades, un llamado con el respeto que se merecen todos. Aquí no han hecho nada. Aquí no me vengan a decir que es derechos humanos. Aquí, si los derechos, si ustedes fueran derechos humanos, actuarán. ¿Qué han hecho por los niños de la calle? ¿Qué han hecho por las mujeres que piden en las calles de conducción? ¿Qué han hecho por los discapacitados? ¿Qué han hecho por la tercera edad? ¿Han investigado las muertes de todas las mujeres que han matado en Honduras? ¿Del niño que fue asesinado en Tela Atlántida? ¿De la mujer que mataron? ¿De la enfermera que mataron en Esperanza en Tiuca? ¿Y otra gente inocente que han asesinado en este país? Bueno, lo reitero, para despedirme siempre voy a seguir bailando la música, Shakira. Espero no tener que me la agarren contra mí porque a mí conmigo la han agarrado ya. No sé quién estará agarrándola conmigo. Me han dicho por ahí, mi labor va a seguir. Que Dios me la bendiga y bendiciones. Yo soy Hondureño y aquí está Nacional Internacional y Embajador de la Guardia Nueva Vida Central.